ya no fue y Recuerdo que después de una exposición de Duck and Hop y una exposición de Salsa, siempre todas y todas, por cualquier información. Recuerdo que pueden venir aquí al stand de las niñas y estamos haciendo los abonamentos en promoción solo por esta jornada. ¡Suscríbete al canal! 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 La información es aquí al tablo, al stand, podéis venir a pedir, por lo que se trata de todas las otras disciplinas y también de la palestra. ¡Aplausos a los chicos del tagando de la palestra de sincronía! ¡Aplausos a los chicos del tagando de la palestra de sincronía! ¡Aplausos a los chicos del tagando de la palestra de sincronía! ¡Aplausos a los chicos del tagando de la palestra de sincronía! ¡Aplausos a los chicos del tagando de sincronía! ¡Aplausos a los chicos del tagando de sincronía! Gracias.